¡Buenos días! ¡Hola, primera dama! ¡Primera de la primera! Nosotros crecimos, more. Mira, nosotros crecimos respetando a los padres y haciendo mandados. Lo que yo de ahora no quería hacer, mandados ni dentro de la misma casa. Y por dinero, mi amor, hay que ofrecerle dinero. Ya lo sabes. Y lo grande del caso es que después que tú ibas a mandar, a mí se me ha ido otra cosa, a volver para allá. Ay, mi madre, more. Que nosotros crecimos haciendo, como tú dices, haciendo oficio en la casa, ayudando a la casa. Nosotros crecimos vestidos como gemelos, con los hermanos de nosotros, cuando íbamos a salir. Sí. Aunque no fuéramos gemelos ni mellizos. El mismo John Susito. Parecimos una horquetica. Nosotros crecimos. Dando viajes para la biblioteca, hacer tareas y recortando periódicos. Ay, sí. Y libros viejos. Nosotros crecimos, maestro. Buenos días, señores. Nosotros crecimos heredando las ropas de los hermanitos más grandes. Ay, sí. Claro, porque ellos tenían para comprarnos los papás. Ah, sí. Y estudiaba oro natal y uno en la mañana. Sí. Cogé mi uniforme. Cogé mi uniforme. Nosotros crecimos bebiendo agua de la llave y evacuando lombrices. Ay, sí. Ay, buenos días. Y vete. ¿Cómo te llevas uno? Buenos días. Hola. Tígeres, nosotros crecimos en los campos poniendo pila y burra a las primeras mujeres. ¿Burra? Sí, dándole puntazo a animales. Claro, mi hermano. Ay, pato y gallina. Y haciendo competencia de masturbación en los ríos. El chiquete más lejos. Sí. ¿Tú sabes cuál es el que llega más lejos, Gaj? El último. No, el que queda en el dedo. ¡Pah! Nosotros crecimos brechando a las vecinas cuando se bañaban en el patio, parte de atrás. Cuando uno vivía parte de atrás. Sí, señor. Ay, muchachos. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Hola! Nosotros crecimos, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Nosotros crecimos. Yo no he visto a blanco y negro y con una antena. ¡Vale, allá! 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 Vamos a un vestido negro, fue. ¡Era el chavo! ¡De verdad! Y el chapulín colorado y yo, y era el gris. ¿Verdad? El chapulín gris. Un beso, mi amor. Gracias. Y lo chulo era que yo le decía a mi abuelo, bueno, quiero ver la televisión. Él me dice, mírala, por una prenda. ¿En serio? ¿Era verla que tú querías? Nosotros crecimos. Nosotros crecimos con el gas de lámpara. Al revés, de lámpara de gas. Lámpara de gas. Con lámparas de gas, de botella. Jumeadora, jumeadora era. Bueno, ya cuando yo crecí, ya comenzaba a llegar la lámpara que era como un tubo. Sí, el tubo blanco. De luz blanca, que tú lo prendías. Esa comenzaba a llegar. ¡Nosotros crecimos! Nosotros crecimos, pelándonos como la gente. Cero pelar caliente. Está loco. ¿Y quién se atrevía? ¡Buenos días! ¡Buenos días, Carlos Gómez! ¡Carlito! ¡Por poquito! ¡Eso es! ¡Por poquito, eh! ¡Ey! Nosotros crecimos. Oye, nosotros crecimos. Tiramos el yaguasí en la barrancita. ¡Diablo, sí! En el yaguasí. En la yaguas chiquita, para abajo. Yaguasí. Gracias, hermano. Y que esas yaguas servían también hasta para los setos. Sí, para los setos. Y servían como álgana, para cargar vaina. Cuando recogían frutos, ellos agarraban la yaguas, amarraban una soguita y lo arrastraban. ¡Nosotros crecimos! Robando huevos. Sí, sí, sí. Sí, robando huevos a los vecinos que tenían gallinas. Nos metíamos, ya tú sabes, en gallinero. Y viene huevo para casa. Nosotros crecimos, que en una loma nos entraban en un tanque de agua y nos tiraban para abajo, rodando. ¿Es verdad? Te daban o vivo, ya va. ¿Es un tanque? Es un tanque, una goma, tú te metís. ¿Es un tanque? Sí. ¡Buenos días! ¡Buenos días, muchachones! ¡Hola, feliz! ¡Feliz miércoles! ¡Saludos, Metro! ¡Feliz miércoles! ¡Hombrido de semana! ¡Hola! Nosotros crecimos caminando kilómetros para llegar a la escuela. ¡Ya lo saben! Y cogíamos bolas sin ningún tipo de problema. Había un viejo en una camioneta siempre que se paraba. Es verdad. O un camioncito. Y ahí nos montábamos toditos. ¡Sí! El padrino mío tenía una guagua, ni ningo. ¡Ah, sí! Una guagua y un revuelve, muchachos, en el barrio. Y un revuelve. Sí. Se definaba en esa época. ¡Nosotros crecimos! Nosotros crecimos comiendo las frutas de temporada, a veces de desayuno, a veces de merienda. Temporada de mango, una ponchera. Sí. Temporada de conejo. Temporada de aguacate. Nosotros crecimos con menos delincuencia. Claro, claro. Con menos de la cadera. Como tú no vayas de cuatro tracos, mano de amada. Muy difícil. Es más, Tigre del barrio eran los famosos tabarrones en esa época. Y era con colines. Era con colines. Pero repartaban a todos los muchachos de pedazos. Y todo el mundo los repartaba a ellos. ¡Ay, de que le pusieran la mano a uno! Claro, ellos... No hubiera que... No había aquel que se metiera y que de otro barrio buscara el problema en el tuyo. ¡No! Ya no sabes. Y hablando de problema, nosotros crecimos viendo pletos de colines y de trompá. Sí. Cuando eran hombres guapos, de verdad. Era la trompá. Era así los pletos a colines limpios. Sí. ¡Buenos días! ¡Buenos días, muchachones! ¡Buenos días, hermanos! Rony de Nutriciosa. ¡Buenos días, nosotros crecimos! Nosotros crecimos en la era que se respetaba hasta los tíos. Cualquier tío te daba una pela a ti y tú de lo que tienes que caer está callado. Y un vecino te encontraba en la calle. ¡Mire, carajo, camine para su casa! Y yo entra en la casa. Sí, y te daban en la casa. Nosotros crecimos que el premio más grande que una novia te daba era un seno. ¡El premio más grande! ¡Pero, pero, carajo! Pero tú trabajabas era tres meses para que esa tipa te dejara que tú le probabas esos senos. Y no importaba el sabor, que tú hubieras saladito, no se emocionaba. No, ni se amargo, ni acebollao. No. Y amargoso a veces. Pero a propósito de novia, nosotros crecimos pidiendo amores por cartas y esperando respuestas. Sí. Una, dos semanas y hasta un mes. Yo te aviso y tú ansioso, preguntándole a la amiguita de ella. Ya, dijo que sí. Nosotros crecimos. Precisamente, haciendo un hoyo en el mueble. Cinco años de amores en la banca de casa. O sea, derrumbábamos. Yo fui el último que tuve cinco años. Yo tuve un amigo que él se casó cuando el papá decidió mudar un banco del parque para la casa. A las dos semanas encontraba, qué duro. Ay, Pipo. Hay que casarse. A ver, ahí se decide, muchacho el diablo. ¡Buenos días! Buenos días, buenos días, chiquita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El manguero, el nutricioso, aquí a Timon, con el mejor programa de la mañana. ¡Ay, mi madre! ¡Gracias! Saliendo de esta puga aquí hoy, muchacho. Nos tiene un lado y pico ahí. Ay, mi madre, mi hermano. ¿Rumbo va para la línea? Ajá, vamos allí a Montecristo. Ah, bueno. Vamos allí, allí. Prepárate para los policíacos. Nosotros nos criamos comiendo majarete, harina de maíz con leche, comiendo todo lo que está en el colegio con leche. Crecimos ahí, sí. Es verdad, loco. Trigo con leche. Maicena. Exactamente. Todo lo que está en el colegio con leche. Arroz con leche, maicena, majarete, que era hecho por uno mismo, guayando de maíz. Harina con harina, pan con espagueti. Sí, también. Y un jarro de abel. Esa era la comida que yo no he podido entender. Ese era el clásico playero. Sí, espagueti con pan. Espagueti con pan. Y en la época de la juventud de uno del coro, adiós, una empaguetada para mi casa. Lo que pasa es que nosotros crecimos comiendo solamente el clásico de espagueti rojo con salsa. Rojo. Después fue que vinieron de que esa receta moderna, de que espagueti blanco con... Salsa alfredo, salsa al bechamel. Y que con leche carnation. Con leche de queso. No, no, es que en los espaguetis no tenían dos adornos, un cebollón y un jaisote. Y donde tú dejas el aceitun y la alcaparra. ¡Ay! Que cuando tú lo compraba al detalle, te lo daban en la misma ponchera. O la salsa. Te lo daban en el aceite con la salsa. Que hay una fundita, que hay colmado, que tú vas y pides alcaparra y te dice el colmador, ¿y qué es eso? Que no salen en el alcaparra, eso era un clásico de espagueti rojo. Con aceitunas y alcaparra. Y eso con pan sobao. Ahí está. Loco, loco, vea. No, que una vez mamá dijo, vamos a hacer el menudo de paseo, dice papá. ¡Qué menudo, vieja el diablo! Es espagueti con paquete de fresco o merengue. Ay, yo pensaba que era churria, mojón y peo. El menudo de paseo. El menudo de paseo. Con las tres chicas. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Nosotros crecimos, yo crecí comiendo, bebiendo café con pan. Esa era la abuela mía, ese era ese, uno de todos los días, café con pan, café con pan, café con pan. Hay una canción famosa de ese. Ya no vuelvo a comer pan, ni galletas con café. Si la primera vez que comí pan con jamón, yo me anugué. Yo no vuelvo a comer pan, porque es un anugo. Me ha dejado mal sabor, me ha dejado mal sabor. El café está amargo. El dolor. Yo no vuelvo a comer pan. Ya jamás lo comeré, ni a nadie le pediré, que me brinde café con pan. Ay, viva Juárez. Yo no vuelvo a comer pan, porque con eso yo engordé. El chubi te dice. Juan Panel. Juan Panel. Gracias Juárez. Ese fue su artista, Juan Panel. Juan Panel. Ejo de pan Gabriel. Buenos días, hijos de tuta. Nosotros crecimos en todas las temporadas. Temporada de mango, a desayunarnos con mango. Temporada de guayaba, con el culo extrañido. Sí. Se armaba un extrañimiento en el barrio, cuando había tiempo de guayaba, muchachos. Y la temporada de limoncillo dejaba mucho luto, loco. Ahí crecimos. ¿Tú sabes por qué? Porque los muchachitos se atragantaban. Claro. Lo dejaban ahí a los muchachitos. Muchísimo niño. La doña decía, mate, que no se quiera limoncillo. Y no, no. Sí. Y ella te lo maticaba a la mitad. Ah, verdad. Tú sabes que nosotros crecimos también con un dios de piojos. ¿Tú ahí está? Ay, sí, de verdad. A mí nunca me dio eso. A mí nunca me dio eso. En los barrios siempre habían, inclusive había una familia. Cuidado que esos son piojosos. Ay, sí, los piojosos. ¿Eh? Sí. Los piojosos de fulano. Y la discriminación era esa, que eran piojosos. Sí, nadie se juntaba con ellos. Nosotros crecimos todos rampanosos, porque siendo ñañas de temporada. Nacío. Nos daba sarampión. Aunque con todo y vacuna, sarampión, viruela. Viruela. Papera. Tengo una de que viruela loca, que eran saltías, que salían. Sí. La papera. La papera. Loco, yo que soy buchu, esa vaina me dio. Yo parecía... Señora, que mayor, no voy a la escuela, como yo soy buchu, yo me ponía la pomada aprieta y ya me dejan, va, vete, que tiene pa' espera. Pero yo no tenía pa' espera nada, tú. Ah, claro. Buen día, buen día. Buen día, amigo, y nosotros crecimos. Vamos allá, nosotros crecimos. Buenos días. Buenos días. Minute voces para decirle que ustedes se escuchan en el este también. Yo soy fiel seguidor de ustedes, yo soy camionero, y me gusta a él si va nomás por tenerse emisora, Turbo, 98.3. Gracias. Yo cargo en San Pedro, yo soy chofer de combustible, y si se oye en el este, se oye. Gracias. Falta tu nombre, tanquero, pero gracias por la sintonía. Sí, José Gasolina. No, buenas, el siempre activo de este lado. Buenos días, muchachones. ¡Eh! El siempre activo. Nosotros crecimos yéndonos harta de mango, y abajo de la mate mango, echando competencia de mofo y fuego, ¡eh! 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 Sí, es verdad. Nosotros crecimos esperando programaciones televisivas para poder ver muñequitos. O sea, no era como ahora, que ellos eligen y buscan y se tiran todo de una vez, esperando era nosotros. Y por el contrario, la mamá de ahora le da una tarde para que vea un muñequito, la mamá tuya de antes no te dejaba porque había que hacer oficio y hacer tareas. Y hacer tareas. Exactamente. Primero usted cumplía, después se recreaba. ¡Muchachones, muchachones! ¡Eh! Nosotros crecimos bebiendo ponche. Entonces, ¿qué hacen? De huevo de pata. De huevo de pata. A las seis de la mañana. Entonces, todos los días que se ponche. ¡Dámenle un cordial saludo también ahí a Luis José y al menor de criollo! ¡Cállate a dos niños! Ari, el ponche ese se hace... Con el molinillo. El molinillo. Sí. El molinillo. Sí. El molinillo. El molinillo. Aunque sea molinillo, aquí la gente tiende molinillo. Entonces, ¿cómo era la receta del ponche? Eso lleva leche, huevo y mucho movimiento. ¿Cómo se hace un niño loco? ¿Verdad? Sí. El ponche es... Tres huevos son el ponche. Dependiendo de la cantidad de personas. ¿Y cuánto trae eso para ponche a este? Tres. ¿Cómo son los huevos? El ponche. Pero, ¿en serio? Eso lleva nuez, moscada, azúcar, una pizca de sal. Claro. Lleva leche, lleva huevo. Que eso te quita la anemia. Esa vaina te toda... Ay, sí. Oye. Que no, que no se puede dar mucho. Que te pasa de vaina. Es verdad. No le da tanto ponche. ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa de qué? ¿De qué? ¿En serio? ¿Qué te pasa de qué? Una vaina, ¿es verdad? ¿En serio? El ponche lleva café también. ¿Café? Sí, lo saborizan. Sí. Es verdad. Sí, lo saborizan de café. Todo. Dale. Buenos días, buenos días, hijos de tuta. Buenos días. Yo crecí llevando una madruesa aquí, que está por el área de Pekín, sabe dónde es, la heladería. ¿Ah, sí? Claro que sí. ¿Llevarlo qué? No, 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 el helado de frambuesa, ¿es lo que ella dijo? Había una heladería subiendo. No, Manresa. Ella llevando a Manresa. Ah, no, porque había una heladería donde Cándida, que era como que iba a subir para la pradera, antes de los multi. Ah, sí. Había una heladería arriba, un altico, claro que esa heladería era famosa y no sé por qué la quitaron, pero el negocio estaba de ahí que frío. Pero creo que era Manresa que se llamaba. Exactamente. La heladería. Después pusieron una, se pegó una marca, Dori, que era de helado antes, que era parodiando a Nori, que había helado Nori también. También había el Nori. Y el helado nevada. Claro. Eso, helado. Nevada, sí. Después fue que llegan los bons y vainas. Sí, nosotros crecimos. El helado bons llegó de como... Con mil y pico. Bueno, se quedó. El helado más bacano era el helado cabrera. Y el pueblo. Grande, gordo y lleno leche. El helado cabrera. Grande, gordo y doblado. Y era un hombro en un motor con... Con una neverita. Una neverita. Una neverita. Era loco. Lo más sensacional. Y el helado del polo. ¿Ustedes no se acuerdan del helado del polo? Claro que sí. Para la capital, seguro que no. Aquí no vende el helado del polo. No, no, aquí no. Yo lo he escuchado, pero no lo he escuchado. Yo sí lo he escuchado. Me imagino que en Barahona sí. Ah, en Polo Barahona. Sí, en Barahona, claro que sí. Vale. Buen día, buen día, muchachos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bendiciones. Gordi, nosotros crecimos sin que nos compararan ningún tipo de juguete, porque desde chiquitos éramos ingenieros. Hacíamos nuestros propios juguetes con las habillas y los termos de aceite. Ingeniería campesina. Es verdad. Claro, y nosotros que estuvimos viviendo jugo de cácara de piña y de jagua. Y de cuando en vez de naranja agria. De naranja agria. Nos traían de los campos. ¿Tú te acuerdas? Y morizoñando rútico, que era con leche de vaca, la misma naranja agria. Morizoñando rútico. Sí, con la leche de vaca. Sin pasteurizar. Así mismo. Sí, era rútico. Gordi, me dice Rubén el Rubito y Alejandro Martínez Moreno, mi hermano, que Manresa estaba, el helado de Manresa estaba, donde está el helado de hoy. Frente a la iglesia de Santa Ana. Claro que sí, yo recuerdo. O sea, después de usted se va a bajar por la circunvalación, a la iglesia de Santa Ana, al frente, a un helado de bon. Ahí era. Ahí era Manresa. Claro que sí. Manresa, incluso es una, ¿cómo se dice? Una franquicia. Una franquicia de la capital. Sí, Manresa, sí. Manresa. Una franquicia de la capital. Dale. Buenos días, buenos días. Varón patada con ustedes. Varón. Varón. Mi gente, nosotros crecimos que los juguetes que nosotros queríamos, teníamos que hacerlo nosotros mismos. Ahí sí. Un cajito cajebola, un cajito leche rica y otros más. Pasen buenos días. Mira, para tú tener un juguete, tenías que tenerte un padrino o un familiar que viniera de fuera y te trajera eso. Un cajito tonka. Porque los juguetes que a uno le salían era la culebrita esa que. Ay, sí. Que tú la dejabas por la cola. Ay, sí. Mira, nosotros crecimos con algo que ahora se ha vuelto tendencia, que hasta en YouTube y toda la cosa, con un grupo de muchachos, el que lo comanda se llama Braille Peralta, me parece, que es haciendo juegos interactivos en el frente. El pañuelo, la correa, adivinando cosas. La plaquita. La plaquita. Nosotros crecimos compartiendo en el frente de la casa a todos los muchachos del barrio. Y la muchacha que jugaba ahí era María Macho. Ajá. La que jugaba con los muchachos. Ya en la plaquita. Sí, sí, sí. Camine para adentro. Sí. María Macho. Hablando de María Macho, nosotros crecimos donde el ser gay o homosexual era un tabú y era un problema. Porque ese muchacho era la burla del pedazo. Ya lo sabes. Yo no sé cómo sobrevivían. En serio. A esa época. Embaracó había uno que decían la coneja. ¿La coneja? Sí, es verdad que parecía una coneja. Viven caramá mucho. Oye, flaquito con las orejas así. Grandota y con el culito parado. Y con el culito parado. Yo, por ejemplo, lo primero gay que yo conocí, cuando yo era niño, no aceptando. ¿La Paloma? No. Coya le decían a uno en Pekín. Morocco le decían a uno. Elías le decían a uno. O sea, eso era lo gay. Pero tú veías eso, Ari. Tú creías que eso era lo más raro del mundo. Porque caminando y se partían igualitos. La mayoría trabajaba. Había uno que trabajaba con un pica-pollo. Había un tío mío que decía. Cuando yo comía y comía y comía mucho, yo entraba un abrazo y un besito en el buche. Y me llenaba ese plato. ¿Es verdad? Final, finalmente. Buenos días, buenos días. Nosotros crecimos. Buenos días. Reuniendo de 10 y a 5 centavos. De rucho. Según pudieron los jóvenes para ver la lucha libre en la casa de Doña Victoria. Donde había una televisión. Así fue que crecimos. Y la doña cobraba entrada de esa abusadora. El primer cine de barrio. Del campo. Cordy, escúzame. Que voy a mencionar esto de nuevo. El primer gay que yo vi de cerca de cerca fue un primo mío. Eso fue un escándalo de la familia. Un primo tuyo. Un primo que es gay. ¿Y cómo se dieron cuenta? Yo tengo un tío que es gay. Que la palabra gay no se usaba cuando eso. No, no, no. Era homosexual. Y era marido. Vulgar, sí. No, era pájaro. Yo tengo un primo que trabajaba en la fábrica de panty de papi. Y nos dimos cuenta porque ponía una muñequita de adorno en la máquina. Una cosita. Entonces también tengo un tío que es gay. Un tío, tío. Hermano de mi papá también. Ay, Dios. Y un viaje de primo. Yo no soy pájaro, no sé ni cómo. Pero tiene la nalguita, tú sí. Ah, pero eso sí tiene. Y no me gusta que me llame. Yo sé que sí, está de ahí. El primer pájaro del barrio está vivo todavía. Se llama Momón. Momón vende sopa de nervios actualmente. Durmo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.